Cuando yo ir a la escuela de la Mayron ve nevaste, ya la primera lección, el corazón me robase. Y en el tiempo que no era de hacer trabajos en la borde del campo, en el invierno, por ejemplo, los mozos salían a cantar la ronda todos los sábados. Aquí, típico de los dulces, siempre fue el roscón. Era lo que mejor se daba. Además, el horno que tenemos es un horno especial para eso. Y hacíamos el caldo, hacíamos sopas de ajo. Unas alubias, unos garbanzos. Y se mataba un cerdín hasta que duraba. Se hacía el vino y era lo que bebían y hacían un rasqueta. Con lo que era más flojo, echaban mitad de vino y mitad de agua. Y si había tierras de patatas sembradas cerca, también íbamos, sacábamos las patatas, dejábamos la planta, hacíamos un fuego y nos las asábamos y estaban buenísimas. No había agua corriente. Y había una fuente y me veo arriba. Y mi madre me decía, vete para un caldero de agua. Y me tiraba con las cosas y no le quería ir por el agua a la fuente. Te lavabas la cara en la cocina con el agua caliente del depósito de la cocina de leña. Y llegaba la luz y había una bombilla por cada casa. O sea, había restricción de... Claro, porque no había energía suficiente. Era que yo... No había coche y cuando se ponía uno fermo, lo llevaban en el barrico. Había una fiesta el día de rellines, que llamábamos al otro día. Venían de todos los pueblos y se llenaba el salón así, así. Había que ir a arrancar el monte para sembrar el centeno. Se cegaba, se arreglaban gavillas, pues iba a chataba, con maniezas, no, con manojes que les llamaban. Se ponían morenas, pues para traerlos, pues iban con el carro. Me mandaban a hacer mantequilla a la de esas de Robla ahí, que tenían nueve años. Y al salir del valle de la Barranca, la mina, cuando era el rubio, nos cruzamos. Así, y luego iba para allá y yo venía para acá. Y luego se metió para abajo y yo tiré para acá, pero con un miedo. Habías muchos pastores por los sitios, hablabas con ellos, pero se insultábamos. Teníamos que llevar ese año la comida para los animales, para los paños, porque dormían ahí. Allí estaban hasta donde terminaban. Yo cuando tenía que ir a la escuela, venía Macario con las vacas de por allí para abajo y a mi madre me sacaba las vacas y decía, ¡ala, vete con Macario, padre! Tenía que tener Macario cuidado de las vacas y de mí. Llevamos a un río y una pizarra de esto, de pizarra de los tejados. Y para seguir en ella una piedra, una piedra que escribía bien, que no rayaba. Porque yo debía de haber tanto trabajo en casa que, o a echar el agua en los pragos, o a esto, o a nuestro casi ni podía jugar. Yo es que no recuerdo muchas cosas. Pero en la escuela de 10 a 10 y media que teníamos recreo, era cuando jugábamos a la pelota o a la comba o a eso, porque los restos padres estaríamos a las 5 de la escuela, y bajábamos a por las vacas. Me escondí en tal sitio, debajo de la casa de Jesús. Resulta que me quedé dormido. Y después mis padres andaban todo el mundo buscándome, y al final me encontraron allí dormido.